En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces fue llamado uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y llamará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Si nos ponemos a pensar un poco sobre este evangelio que hemos escuchado, tenemos primero al patrón, después al administrador y por último a los siervos. El administrador no estaba administrando de manera honesta, de manera efectiva, sino al contrario, él estaba sacando provecho para sí mismo. Es por eso que el patrón va con el administrador y le dice, le hace como quien dice una auditoría. El administrador le llegó mucho, le causó mucho revuelo el que lo estuvieran estudiando. Es por eso que comienza después a hablarle a cada uno de los trabajadores o siervos, para disminuirle su deuda. Aquí hay que comprender que en este caso, en este caso, el administrador estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque les estaba disminuyendo la deuda al 50% a cada uno de ellos. Uno podrá decir, pues es que él estaba disminuyendo la deuda que no es de él. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, es bueno comprender que en los tiempos de Jesús, el administrador ganaba una comisión por la deuda que ellos tenían. Entonces, lo que él estaba haciendo, estaba haciendo lo correcto. Si él bajaba la deuda, bajaba también su comisión. Y esto era, hasta cierto punto, bueno para el patrón. Entonces, así es como estaba la situación en el Señor. Lo importante aquí es que él se estaba ganando ya amigos con aquel jalón de orejas que le dio el patrón. Antes de ese jalón de orejas, pues él hacía lo que él quería. No administraba bien. Pero ahora, no, él se estaba ganando amigos. No se puede servir a Dios ni al dinero. Eso es lo que nos invita el día de hoy la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Música 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 Música